¡Hola Tercero! Hoy vamos a repasar las divisiones y multiplicaciones por dos cifras. Una vez que repasemos las cuentas, vamos a jugar un jueguito. Así que preparen el lápiz y un papel. Así podemos practicar. 420 dividido 12. Recordemos que dividir por dos cifras es igual que dividir por una cifra. El número que busquemos dividiendo lo tengo que encontrar dentro de la tabla del división. ¿Sí? Van a hacer el cálculo auxiliar con la tabla del 12, en este caso. Vamos a empezar. ¿Yo puedo dividir 4 en 12? No, porque es más chiquito. No puedo dividir. Por ejemplo, si tengo 4 caramelos y le quiero dar 1 a cada 1 y repartirlo entre 12 personas, 4 solo van a recibir caramelos. Y van a quedar 8 sin recibirlos. Entonces, vamos a empezar. 4 no puedo. Entonces, voy a agarrar el 42. Ahí está. Voy a buscar en la tabla del 12 un número que multiplicado por 12 me dé 42 o menos. Habrá. Entonces, 12 por 3 es 36. 3 por 12 es 36. Es un número que no se pasa porque 42 no encontré. Y el número que yo encontraba en la tabla se lo tenía que restar a mi dividendo. ¿Sí? Al número que yo estaba buscando. A 2 le puedo sacar 6. No. Entonces, vamos a pedirle al compañero. Me quedan 12. 12 menos 6 es 6. 3 menos 3 es 0. ¿Termina acá mi división? No. Porque tengo este 0 para seguir dividiendo. Voy a bajar este 0 a mi resto. A lo que me sobró de la cuenta anterior. Ahora voy a buscar en la tabla del 12 un número que multiplicado me dé 60 o menos. Bien. Por 5. 5 por 12 me da 60 justo. Entonces, se los vamos a restar a nuestro dividendo. Que es el número que estábamos buscando en la tabla. Y nos va a dar 0 menos 0 es 0. 6 menos 0. 6 menos 6, perdón. 0. ¿Puedo seguir dividiendo? No. No tengo otro número para dividir. Entonces, mi cuenta cierra acá. Y mi resultado es 35. Para repasar las multiplicaciones por dos siglas. Es muy importante que reconozcan el valor posicional de cada número. ¿Por qué? Porque a medida que vamos haciendo la cuenta, tenemos que acomodar nuestro resultado según el número que yo multipliqué. Si multiplico los unos, tengo que colocar todos los resultados de los unos en una misma columna. Si multiplico los 10 es lo mismo. Bueno. Vamos a empezar. Voy a empezar siempre por los unos. A este 3 lo voy a multiplicar por 7. Empezamos. 3 por 2. 6. 3 por 7. 21. Lo ponemos directamente porque no tengo un compañero como para que se lo lleve. Bien. Ahora vamos a multiplicar los 10. ¿Cómo vamos a multiplicar los 10? Porque los unos ya lo hicimos. Vamos a dejar un espacio acá. A un guión. Si quieren, pueden hacer un triangulito. Lo importante es que se den cuenta que acá hay un espacio. ¿Sí? Que acá abajo de los unos no se pone nada. Y empezamos a multiplicar normalmente. Al 2 lo vamos a multiplicar por 2 y por 7 también. Y empezamos. 2 por 2. 4. 2 por 7. 14. ¿Qué hacemos con los resultados? Los sumamos. ¿Sí? Los sumamos. 6 más nada. 6. Porque acá no hay nada. 1 más 4. 5. 2 más 4. 6. Nada más 1. Queda en 1. Y este va a ser nuestro resultado de la multiplicación. Ahora vamos a multiplicar y dividir por dos cifras. Yo voy a dejar cálculos. Y ustedes en casa van a agarrar un papel. Van a hacer la cuenta. Y después van a comprobar si les salió bien o no. Mirando el resultado que voy a poner. Pausen el video. Porque a veces pasa muy rápido y no les da el tiempo para hacer la cuenta. ¿Sí? Pero pausenlo porque detrás de cada cálculo va a venir el resultado. Suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo les fue? Si les fue mal, hay que practicar un poquito más Intentando, intentando, va a salir Y si les fue bien, practiquen igual Porque es importante repasar todos los temas que vemos Les mando un beso muy grande